¿Qué es la inversión de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es la inversión de la economía de la economía de la economía de la economía? En Córdoba tenemos 36 sucursales con una amplia exposición geográfica, por lo cual diría que la visión del banco es positiva. Santander Río tiene una gama de productos muy amplia para personas, desde préstamos hipotecarios, plendarios, con uva, ambos productos, tarjetas, paquetes, productos para empresas y para el agro. Estimamos nosotros que el sistema financiero en relación crédito PBI debería en tres años duplicarse. Y quizás para el 2025, ¿quién tuplica ese? Córdoba en porcentaje es una plaza importante por la gama de industrias que tiene, el agro, la automotriz. En nivel de relación, Córdoba representa más o menos un 12% del banco, por lo cual eso te da la magnitud de la presencia o el número de Córdoba en lo que es la estructura del banco. Santander Río, parte de esa inversión que yo te contaba, precisamente más o menos 550 millones de dólares está destinando a innovar y digitalizarse. ¿Qué digo con esto? Tendemos a ser un banco 100% digital. Entonces realmente lo que vemos es una respuesta del cliente a esta propuesta. El sistema financiero está transformando rápidamente y el banco lo está haciendo a ese ritmo o más. Hay bancos que le puede costar más y hay bancos menos. Hoy, siendo el primer banco privado de Argentina, probablemente la atracción que tiene el Santander es más que importante. En Córdoba en particular lo que me parece es que Córdoba, como te dije, tiene perfiles muy importantes como la industria de Comotriz, el agro y naviar. Que si bien este año fue un año que no fue positivo, digamos que el año que viene la tendencia, ya vemos que la cosita fina es por lo más interesante, por lo cual el sistema financiero debería consolidarse. Ahora, si me preguntás la cantidad de jugadores que van al sistema financiero, eso ya es algo distinto. Nosotros vamos a estar con una fuerte presencia. ¡Gracias!